Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes como están, mi nombre es Juan Abelardo Hernández, este viernes con el que empezamos el diplomado en pensamiento crítico electoral, y el día de hoy voy a hablarles sobre las nociones de justicia en John Rawls y Robert Nozick, dos norteamericanos que tuvieron una época importante, una época de gloria, en los años 1970s, y aunque parezca que es muy lejano, estamos hablando de casi 50 años, prácticamente hoy en día me parece que trabajan un panorama, o trabajaron un panorama que todavía estamos viviendo en nuestros días, y sobre esto vamos a platicar el día de hoy. Me voy a permitir compartir algunas láminas, esta sesión la verdad es que es una sesión que, con el paso de los años en la pandemia, creo que ha ido puliendo, y me parece que ha quedado un material sumamente interesante, espero que la sesión de hoy sea para ustedes muy didáctica y enriquecedora. ¿Quiénes son John Rawls y Robert Nozick? Bueno, vamos a dar algunos datos básicamente. John Rawls, o John Bordley Rawls, nació en Baltimore, Maryland en 1921, y murió en Lexington, Massachusetts, prácticamente en la zona de Boston, en el año 2002. Fue un profesor muy renombrado en la Universidad de Harvard, y es conocido, sobre todo en México, por un libro que se llamó Una teoría de la justicia, que editó Fondo de Cultura Económica, si yo no me acuerdo. Por otro lado, también tenemos a su principal némesis, diríamos, vamos a ver si es un némesis en realidad, o una persona que se dedica a rebatir muchos de los pensamientos de John Rawls, que se llamó Robert Nozick, nació en Nueva York en 1938, y también murió en la misma ciudad de Nueva York en 1938. Parece que no se movió mucho de la costa este de los Estados Unidos, fue docente en la Universidad de Harvard, de Columbia, Oxford, y Princeton. Ocasionalmente se movió al lado oeste. Este autor es conocido como una respuesta a una teoría de la justicia, John Rawls, con un libro que salió en 1974, tres años después de la teoría de la justicia Rawls, que se llamó Anarquía, Estado y Utopía. Ambos autores, ambos autores fueron reconocidos durante la administración del presidente Bill Clinton en los Estados Unidos como autores esenciales del pensamiento contemporáneo. y aquí me gustaría explicar este contexto para que vean ustedes qué tan diferentes son y qué tan distintos, o qué tan semejantes, perdón, qué tan diferentes y distintos son y qué tan semejantes son. Para poder entender esto, les decía yo que había que entender por qué a Bill Clinton le parece que eran dos autores esencialmente importantes. Y para poder entender esta idea, me voy a remitir a una obra de probablemente el intelectual más importante cercano a Bill Clinton que se llamó Robert Reich. Robert Reich escribió un texto, escribió muchas cosas, es un hombre muy interesante, muy inteligente, un verdadero académico contemporáneo. Escribió un texto que se llamó El trabajo de las naciones. Lo escribió a finales del siglo XX, sobre todo en los años 90, como un texto de preparación para lo que iba a ser el capitalismo del siglo XXI. Y precisamente esta idea del capitalismo del siglo XXI va muy ligado con las ideas de justicia de Rawls y Nozick. Voy a explicar qué es lo que dice Robert Reich en su obra. Dice que el trabajo de las naciones es generar la riqueza de los particulares. Esto, esto es la tesis esencial. El trabajo de las naciones es generar la riqueza de los particulares. Y cuando me refiero a los particulares, me refiero a todos los integrantes de una nación. Vamos a pensar ahora en el caso de Inglaterra. El día de ayer murió la reina Isabel II. Inglaterra o el Reino Unido o el Imperio Británico, como quieran ustedes, bueno, es que son tres cosas diferentes, pero bueno, lo que actualmente se conoce como la Commonwealth tenía una serie de colonias. ¿Cuál es la idea de la colonia y del colonialismo? Por ejemplo, Inglaterra tuvo colonias, España tuvo colonias, nosotros tuvimos una colonia en la colonia de España. ¿Cómo funciona la idea de la colonia? Esto me parece que es importante porque aquí vamos a entender a Rawls y Nozick en ese sentido. La colonia existe cuando una nación extranjera o una nación distinta a otra nación tiene un monopolio de comercio y producción en un territorio. Por ejemplo, Inglaterra en la India cuando Inglaterra monopoliza la producción de algodón en la India, la fabricación de ropa en la India y el comercio de ropa en la India, los hindúes se ven obligados a sembrar el algodón pero para que se vaya a fábricas de ropa en Inglaterra, en Manchester, muy concretamente, los ingleses fabriquen la ropa que van a vestir los indios y van a tener que comprar si quieren ropa van a tener que comprar esta ropa inglesa o esta ropa de Manchester que sale de Manchester de algunas otras fábricas de Europa con vinculación de Inglaterra y de algún modo esta es la idea de colonialismo es un país que produce la materia prima podría producir su ropa pero está prohibido en la India entonces se llevan el algodón a Inglaterra a Manchester se hace la ropa la regresan a la India para vendérselas a los hindúes eso es propiamente colonialismo ¿quién gana aquí? la función de la corona británica o de la corona de la casa de Windsor es permitirle a los empresarios de Manchester producir ropa tener una venta segura y generar su riqueza esa diría que es la el trabajo de las naciones según Robert Wright lo mismo ocurre con cualquier otro país o cualquier otra nación que ha tenido labores colonialistas no se ven ustedes están lejos el cacao que se producía en México va a Alemania se producía y nos lo vendían nosotros nuevamente ya azucarado y un montón de cosas así estas son formas coloniales por decirles lo menos estas formas de operar colonialismo pero entonces lo que dice Robert Wright es que precisamente lo que hace una nación es poner condiciones para que los particulares se desenvuelvan económicamente una nación que no tiene este objetivo esta finalidad pues mantiene un estatus primitivo de nación estado y prácticamente en el siglo XX esto casi no existe casi no existe todavía existe en algunos lugares pero prácticamente ya no existe porque son figuras que económicamente no son rectables ni pueden existir salvo en la mente en la en la abstracción de alguien que cree que está darle una forma nueva al feudalismo pues puede ser muy lucrativo o por lo menos responder a condiciones sociales de igualdad aunque no haya una producción ni riqueza bueno esta es la la idea de la labor de las naciones de de la administración Clinton de acuerdo a los estudios de Robert Wright ahora bien ¿quiénes son John Rawls y Robert Nozick y qué proponen estos dos autores? John Rawls bueno primero voy a empezar con Robert Nozick para que se entienda un poco esta idea colonialista si la finalidad y el objeto de las naciones es que se genere la riqueza de los particulares Robert Nozick un poco en una visión originalista como se pensó con los migrantes ingleses en el territorio de Norteamérica actualmente ellos querían una condición de libertarismo en el que querían que el Estado precisamente o la Nación les permitiera desarrollar su riqueza como particulares le piden al Estado que nada más ponga las condiciones mínimas básicas pero que no intervenga en el resto de las actividades que simplemente pongan las condiciones básicas para que los partidos puedan desarrollarse económicamente de ahí por ejemplo que el libertarismo proponga que el Estado solamente brinde la infraestructura básica y el resto debe ser desarrollado por los particulares si hay una infraestructura o hay una planeación de producción o hay unos convenios para que se haga un comercio entre Estados Unidos en vías canales de Asia México podría por ejemplo pactar un acuerdo para que la producción de Estados Unidos bajara por el Golfo de México en barcos se instalara en trenes en el sureste en el pactar por ejemplo y los trenes movieran mercancía en dirección al oriente hacia el oeste para que pudiera embarcarse en barcos hacia el oeste y pudiera llevar mercancías hacia China el Estado solamente tendría que poner estas condiciones de contrato y en todo caso ayudar a la producción a la generación de esta infraestructura o bien concesionarla concesionarla en este caso y si el Estado la está aportando es porque tendrá alguna ganancia para que se muevan esas mercancías y puede haber algún tipo de riqueza generada con ese tipo de actividad o bien como ocurre con el gobierno de Peña Nieto o el de Ernesto Serillo es privatizar esas vías para que ni siquiera el Estado tenga que gastar en esa infraestructura sino que se concesiona eso sería una visión libertaria en cambio John Rawls en la idea de que también haya un desarrollo económico toma una posición no tanto libertaria sino una posición liberal lo que hoy podríamos llamar una visión social demócrata en la que el Estado no tendría que desaparecer casi en su totalidad sino más bien tener una presencia que sirva como un mediador regulador que efectivamente participe y que ayude en este caso es muy importante en el libertarismo hay unas condiciones diríamos casi casi darwinistas o lemarquianas de la marca de marca en las que los más fuertes se hacen ricos y los que están en peores condiciones socioeconómicas pues se subordinan a trabajar para los más ricos y no hay un desarrollo económico pero John Rawls diría en ese caso el Estado debe de ser mediador y apoyar a estos sectores sociales no económicamente rectables que solamente tienen su mano de obra para en todo caso aliviar las condiciones socioeconómicas y ir dando oportunidades a estos grupos tal vez los abuelos no tuvieron las mismas oportunidades pero con estudios con posibilidades de infraestructura socioeconómica nueva tal vez los hijos o los nietos pueden crecer económicamente en estas direcciones socioculturales y económicas entonces John Rawls todavía habla de un Estado como un poco más mediador en cualquiera de los dos casos si dan cuenta y la administración Clinton van a esa línea efectivamente la nación o el trabajo de las naciones es apoyar al desarrollo de los particulares en el caso del libertarismo de Nozick es libre 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 de banda o libre mercado de oferta y demanda de mano laboral y de inversión y en el caso de John Rawls todavía trae esta idea de tratar de mediar y encontrar formas de conciliación y de apoyo en las que el Estado trate de sacar adelante a los sectores marginados o no tan beneficiados con el desarrollo económico de esta manera tal vez la fundación Clinton o el gobierno Clinton muestra como si hay que apoyar a estos grupos libertarios en gran parte porque de algún modo son los que generan gran cantidad de riqueza pero también por el otro lado mantener un equilibrio con sectores no tan desarrollados yo no sé si ustedes lo sepan pero durante la época del sexenio de Ernesto Zedillo México tuvo una crisis económica brutal y la fundación el gobierno de Bill Clinton inyectó importantes cantidades de dinero a México para que no fuera devastado económicamente y no tuviera una crisis mayor que pudiera incluso arrastrar a los Estados Unidos ahí incluso tienen ustedes una imagen de un gobierno liberal socialdemócrata a nivel internacional en fin hasta aquí este punto los libertarios como Robert Nozick siguen esta parte originalista de los patriotas independentistas de 1776 en los Estados Unidos de hecho aquí tienen ustedes la imagen de la bandera de Gadsden que dice don't treat them o sea no pases sobre mí como diciendo no Estado no te metas no me pises déjame que yo me desarrolle naturalmente no pises a tus ciudadanos y es una bandera de color amarillo porque precisamente propone que el icono libertario es la generación del oro y de de toda aquella riqueza que parte de lo que es medible en patrones de oro una vez visto esto vamos a platicar un poco ahora sobre John Rawls John Rawls es discípulo de dos personajes muy importantes por un lado Herbert Lionel Adolfus Hart y por el otro lado este hombre que ven ustedes en medio con su con su moñito negro que se llama Friedrich von Hayek está custodiado o está protegido de lado derecho por un gran economista que fue su maestro que fue Ludwig von Mises y del lado izquierdo por la esposa de precisamente Ludwig von Mises que es Margaret von Mises quienes les gusta el mundo jurídico Ludwig von Mises y Margarita se casaron teniendo como testigos a teniendo como testigo principal de la boda a Hans Kelsen el cual era muy amigo de Ludwig von Mises y también fue maestro de Friedrich von Hayek pues hay una tradición jurídica muy interesante y también piensan ustedes que la persona con la que Kelsen tuvo un diálogo muy abierto en Estados Unidos fue precisamente con Herbert Klayon era Don Kuss Hart quien escribió un ensayo muy corto que está en cuadernos de la UNAM unos cuadernos de la UNAM unos cuadernos que se llama una visita Kelsen de Hart donde habla y dialoga con Hans Kelsen bueno aquí lo importante es que John Rawls va en esta línea quien es Friedrich von Hayek Friedrich von Hayek es al igual que Ludwig von Mises un miembro de lo que se llama la escuela austriaca de economía que es la escuela que propone el libre mercado algunos dicen que es el padre del neoliberalismo contemporáneo pero esto yo no termino de verlo claramente y que de hecho los mismos interesantes del Fondo Monetario Interparacional y Banco Mundial no terminan de entender que es eso del neoliberalismo pero que si queda claro es que Friedrich von Hayek al igual que Ludwig von Mises propone el libre mercado es decir que los que el Estado no establezca precios y salarios como ocurrió en la administración de Richard Nixon o la de Kennedy o la de Luis Echeverría y Díaz Ordaz y todo esto México vivió una época en la que el gobierno decidía hasta cuánto podías ganar y hasta cuánto podías gastar es una especie de socialismo liberal diríamos pero esto esto ya no existe aunque alguien puede imaginar no no pues ya el presidente de la república estableció que nadie puede ganar más que él bueno eso solamente en el sector público y en gobierno en gobierno federal habría que ver si las políticas estatales funcionan así a nivel constitucional pero esto es lo que quiero marcarles no es que diga y a partir de la de saber el presidente todo lo demás deben ganar así si alguien tiene un puesto de tamales y gana más que lo que gana el presidente de la república obviamente no tiene estos límites en este gobierno actual pero en la época de Luis Echeverría en la época de Díaz Ordaz pues si había un límite el estado decía tú puedes gastar el huevo puede costar tanto el arroz puede costar tanto el kilo la leche costará tanto el litro y tú puedes ganar hasta tantos salarios es decir el estado tenía un control y la escuela austríaca de economía donde están los proponen esta idea de un libre mercado en el que la oferta y la demanda esté a las necesidades y a los intereses de los comerciantes por el otro lado se encuentra Hart que es un autor que opera la idea de que el derecho ciertamente opera bajo principios y reglas sin embargo hay circunstancias y contextos en los que la norma jurídica no responde claramente a esas situaciones nuevas y por lo tanto tiene que tener esta opción de libre interpretación que él llama de discrecionalidad que luego tendrá un conflicto con Ronald Working al cual veremos en unos instantes más explicándonos mucho de esto y Hart lo que propone es precisamente digamos que es una versión americana de la escuela de la escuela de la economía en el campo del derecho en cuanto a la libre interpretación para resolver problemas de una manera discrecional esta idea sin duda alguna Hart coincide con Hans Kelsen en cuanto que la norma puede interpretarse para poderse adecuar y adaptar a los casos concretos y resolverlos en su particularidad no es que haya que someterse a una regla general así como como el 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 libre mercado se queda operando de una manera que genera riqueza gracias a esta posibilidad de demanda y oferta libre en el caso del derecho el derecho no tendría también por qué quedarse ahogado por ciertas formas de principios consideradas como si estuvieran escritas en piedra sino que podrían hacerse adecuaciones a casos particulares atendiendo a circunstancias concretas entonces en ese sentido pues estas son las las ideas que forman a John Rawls y de algún modo me atrevería a decir también a Robert Nozick en cuanto a la idea de que precisamente aquí hay una posibilidad de libre mercado antes antes de que John Rawls escribiera el libro de una teoría de la justicia escribió un libro muy importante que se llamó el liberalismo político libro que salió casi a la par del libro de su maestro Friedrich von Hayek que se llamó Derecho Legislación y Libertad en ambos libros en ambos libros se habla sobre la opción de permitir el libre desarrollo económico de los individuos precisamente para que se dé este liberalismo político entonces como verán tal vez John Rawls en un principio si planteó esta idea junto con Friedrich von Hayek en la que parecería que es un libertario cuanto que todo mundo tendría derecho a desarrollarse dentro del proyecto dentro de la idea del trabajo de las naciones las naciones tendrían que permitir el desarrollo de los particulares ahora bien voy a hacer un breve paréntesis para explicar por qué es importante el liberalismo político pero antes de seguir no sé si hasta este punto alguien quisiera hacer algún comentario o tuviera alguna duda ha quedado todo claro hasta aquí bueno entonces seguimos quiero platicar con ustedes sobre una obra que salió en el siglo XIX y tiene que ver con estas ideas de John Rawls vamos a entender primero qué es esto de un liberalismo político la sociedad democrática moderna como dice la lámina vive en la pluralidad de doctrinas y creencias incompatibles entre sí pero que deben de coexistir podemos tener esto es muy importante en los Estados Unidos uno puede ser judío puede ser musulmán puede ser católico puede ser evangélico puede ser hinduista shintoísta budista y tal vez sus visiones doctrinales y sus creencias religiosas no coincidan entre sí mismos uno puede ser de izquierdas promarxista o bien puede ser de derechas ultraconservadoras pero la realidad de los Estados Unidos es que todos coexisten y todos trabajan y la tierra de las oportunidades permite sus desarrollos económicos es decir el liberalismo político no está casado con una ideología o un pensamiento doctrinal específico podemos unirnos todos aunque no tengamos las mismas creencias morales básicas religiosas pero tenemos una concepción política de justicia en la que el sistema sociopolítico y económico nos permite desarrollarnos a todos de manera igual sin necesidad de tener una creencia política o religiosa esto esto es muy relevante o sea podemos todos desarrollarnos aunque yo no forme parte de la cuarta transformación o yo no forme parte del partido de acción nacional o yo no sea un grupo evangélico pentecostal cualquier cosa es decir el trabajo de las naciones el trabajo de la nación es permitirnos a todos desarrollarnos independientemente de que creamos en tal o cual persona independientemente de que creamos en el presidente o no el liberalismo político lo que propone es el estado tiene que darnos unas condiciones para que todos nos desarrollemos estando a favor o en contra del mismo gobierno o de la ideología o creencia de los gobernantes esto es liberalismo político donde nace esto pues nace y de Max Weber con el capitalismo y el pensamiento protestante donde en el desde el siglo dieciséis las naciones tenían una doctrina religiosa y había que asumir esas doctrinas religiosas para poder desarrollarse económicamente en nuestros países Lutero y Calvino mostraron que las naciones no necesitan tener una creencia para poder desarrollarse económicamente de tal manera que los reyes de la sajonia alemana se independizan de Carlos V para ya no tener que estar sometidos económicamente al Vaticano y a la iglesia católica en Roma sino poder desarrollarse con sus propias creencias religiosas menos monerosas y tener unas iglesias más modestas en Alemania lo mismo pasará con Juan Calvino en Italia y en Francia esto distingue lo que llamamos el liberalismo comprensivo del liberalismo político porque obviamente España por ejemplo o el reino los reinos que tenía Carlos V de Habsburgo y Borbón dependiendo de la línea familiar o Carlos II el hechizado Habsburgo y a veces Borbón porque él mismo a veces cambiaba de posición en sus familias ellos sí tenían una convicción de que había que creer ciertas cosas para poder desarrollarse económicamente en esas ideas eso se llamaría liberalismo comprensivo todo mundo tendría que pensar de la misma manera para poderse desarrollar económicamente si ustedes me lo permiten creo que en México ocurrió esto en el siglo XIX hasta antes de las leyes de reforma el liberalismo político propone que cualquier persona se puede desarrollar económicamente independientemente de sus creencias y aquí por ejemplo quisiera comentarles este texto de Carlos Marx que se llamó la cuestión judía que escribió en 1843 en Alemania o en la renania de Carlos Marx por ejemplo y en tu curso le tocó a Sigmund Freud esto a finales del siglo XIX principios del siglo XX los judíos no podían ejercer funciones de abogados o jueces ¿por qué? porque había un liberalismo comprensivo donde la economía y la política seguían las ideas y las creencias del gobernante el cual emitía una serie de leyes entonces el estado germánico profesaba una religión y para poder entender las leyes de esa visión de esa cosmovisión pues las y los abogados bueno más bien los abogados no había abogados había en ese momento los abogados y los jueces y jueces en ese momento tendrían que tener estas mismas creencias para poder observar las leyes desde su perspectiva de creencia esto sería un liberalismo comprensivo Marx escribe sobre esto el libro que se llama La Cuestión Judía porque dice que pues para un judío vivir en Alemania es prácticamente imposible salvo que se convierta de hecho el papá de Carlos Marx convierte a toda la familia menos a su esposa a la mamá de Carlos Marx los convierte al cristianismo a un grupo evangélico constante para que puedan ejercer sus funciones libremente y estudiar libremente en la renania que le tocó vivir Marx dice bueno si el judío no tiene esa posibilidad en Alemania tal vez pudiera encontrarla en Francia donde hay un estado constitucional y hay una especie de religión del estado es una religión de la mayoría donde se admira a la diosa razón a la diosa democracia y dice Marx bueno para un judío esto sería muy complicado porque es abandonar su religión ya no para tomar otra religión sino asumir un invento nuevo religioso social que tampoco iría de acuerdo con sus convicciones y dice Marx solo en los estados libres de Norteamérica existe un estado político plenamente desarrollado y esta para Marx esta era una forma de liberalismo político donde si ustedes revisan por ejemplo dice Alexis Tokivir en el testamento de George Washington en los estados unidos no se cree que una persona sea buena porque tiene una creencia una persona puede ser buena independientemente de sus creencias y puede tener esta oportunidad de desarrollarse económicamente dentro de la labor de las naciones John Rawls y Robert Nozick coinciden al igual que que Friedrich von Hayek y Hart en que cualquiera en un liberalismo político puede desarrollarse económicamente la riqueza de las naciones o la perdón el trabajo de las naciones es que los particulares puedan desarrollarse económicamente ahora bien aquí en este contexto Rawls entonces en su liberalismo político coincide con Hayek libre mercado tener esta oportunidad de desarrollarse económicamente pero le queda a Rawls el problema siguiente en el liberalismo socialdemócrata que él asume la pregunta es la economía crecerá bajo una sola creencia o puede haber crecimiento económico y pluralidad de creencias simultáneamente es decir de acuerdo a lo que se pensaba antes del siglo XIX la economía iba de la mano con una idea política y ese sería el liberalismo compre en sí como ocurrió con el partido comunista en China y en Rusia había que ser comunistas para desarrollarse económicamente con el modelo económico pero ya vimos que eso después de 70 años es un fracaso parece que económicamente Francia España Alemania con esas ideas de tener solamente una creencia política y su economía subordinada a esa política también hay un fracaso económico y la pregunta es bueno parecería entonces que el desarrollo económico no tiene por qué estar aparejado una creencia de hecho en los últimos 60 años en los últimos 70 años la humanidad ha experimentado que el desarrollo de riqueza de la humanidad que hemos vivido en estos últimos 70 años la máxima riqueza en la historia de la humanidad o sea nunca en estos días hubo tanta riqueza en la historia de la humanidad como ahora esto es un hecho innegable ha habido un gran gasto para toda la humanidad pero también ha habido un gran ingreso para toda la humanidad piensen ustedes la cantidad de cosas y tecnologías y en ningún otro momento de la historia ha habido teléfonos celulares pantallas tarjetas de crédito la posibilidad de comprar tanto como hay ahora la posibilidad de desarrollarse educativamente laboralmente nunca había vivido una cosa así pero parece que esa forma de desarrollo económico no va aparejada a una moralidad es decir una persona es productiva económicamente no porque crea en algo o porque haya estudiado algo ahí tienen ustedes luego unos videos de tiktok de salinas pliego que dice hay mucha gente que va a la universidad y si sabe muchas cosas pero no sabe saber no tiene tiene salarios mediocres a mí me me parece yo me pongo el saco porque yo soy de esas personas que dice este señor pero claro yo la verdad pues yo no sé cómo me sentiría habiendo siendo hijo de un abonero y seguir viviendo el abono de electra tal vez me sentiría muy mal pero bueno él parece que le acomoda mucho en la situación económica ahora por el otro lado esta idea esta idea de que para hacer dinero no hace falta necesariamente creer algo o sea si yo soy un pentecostal o soy un evangélico o soy un budista y digo bueno porque yo siguiendo mis reglas religiosas porque no genero una gran riqueza y tengo los beneficios esa sería una idea que por ejemplo existe en Lutero perdón en Lutero no en Calvino para Calvino el tener esa forma de creencia va aparejada de un desarrollo económico es el único caso pero para George Washington Hamilton Benjamin Franklin y todos los padres fundadores de los Estados Unidos la idea es que uno puede la idea de justicia la idea de justicia puede darse económicamente y por convicciones ahora el tema aquí es si no están aparejadas economía y creencia ¿dónde está la justicia? ¿dónde está la justicia? bueno puede haber justicia en una sociedad de diversas creencias morales vamos a ver lo que Ronald working con un amigo de John Rawls expone y explica todo esto lo que es just lo que es justicia en la comunidad lo que es lo que es lo que es lo que es justicia lo que es lo que es lo que es justicia es lo que es de la respuesta es to people as a way of regulating society that can be agreed upon rationally by people who hold very different kinds of theories of let's say personal morality this book is an attempt to show how far an appealing and altruistic and humane political theory can be generated consistent with the basic posture that of liberalism on this conception namely that it's neutral amongst the various personal morality is the people hold that's very important there is this diferencia puede haber justicia por la constitución y por las leyes que establezca que todos somos iguales y parece que la ley así lo ve pero en la realidad si consideramos que todos son igual de honorables y cada quien genera sus propios medios también ahí habría justicia aquí ronald working al igual que john rolls cree en lo siguiente las reglas deben regir las estructuras la ley y si la ley es la ley y si la ley dice que todos somos iguales todos somos iguales el problema de la ley es que en la realidad misma pues yo no soy igual a salinas pliego ustedes son iguales a la reina de inglaterra ni en méxico y en méxico hay condiciones en las que carlos es limno es igual precisamente a todos nosotros las condiciones son diferentes entonces dice john en este sentido por un lado está de acuerdo en que hay que generar este liberalismo político la igualdad de todos para que todos podamos desarrollarnos económicamente sin embargo dice rolls en la realidad tenemos un problema de facto de que es que la gente no está en igualdad de circunstancias entonces lo que propone john rolls es en la realidad misma cuando hay un problema jurídico o cuando tengamos que hablar de las leyes pensemos que todos somos iguales en el sentido de hagamos un espejismo de justicia social en el que nos olvidemos de quienes somos nosotros de quienes somos hijos a qué nos estamos dedicando en ese momento y llegamos las reglas jurídicas en abstracto y que resuelvan las reglas la vida misma de los individuos sin importar situaciones económicas socioculturales históricas la solución que pone john rolls es una justicia en abstracto en la que todos somos iguales aunque en un liberalismo político todos seamos diferentes es decir el punto de conexión de la igualdad está en la abstractividad de la ley en la que fingimos que todos somos exactamente iguales aunque la realidad misma no lo seamos entonces parecería que la justicia está en abstracto no en concreto veamos qué dice sobre esto ronald working es posible que caracteriza comparativamente con la televisión discutir lo que es que la luz es saying es decir creo que por ese punto sería un buen idea que es un punto de conexión que la primera es la primera es la primera es la metodidad que le suggerimos y la segunda la conclusión que le reaches y creo que es útil a distinguir porque algunos son son impresos con el uno y no con el otro la metodidad es arresting es entranquil rolls tells que cuando estamos concerned con cuestiones de justicia como la rules que govern la base estructura de sociedad ¿Qué es la sociedad? Identity, specific weaknesses, specific strengths, interests. The only thing that makes them different is that they suffer from a total amnesia, the most crippling kind of amnesia. They don't know who they are. They don't know whether they're old or young, men or women, black or white, talented or stupid. In particular, this is very important, they don't know what their own individual moralities are. They don't know, each one has some conception of what he wants his life to be like, what his preferences are in sexual morality and so forth. But no one knows what his views are in those questions. So it's as if, as in Rawls' phrase, they were separated from their own personalities by a veil of ignorance. Now, these amnesiacs nevertheless must agree on a political constitution. Rawls says what people in this strange situation would agree upon by way of a constitution, that the answer to that question should be, for that reason, principles of justice. This is a somewhat far-fetched thing to ask people to assume. It's, of course, far-fetched to ask them to assume that it ever has happened or could happen. It's a dramatic way of acting to imagine themselves making choices in their own self-interest, but without knowing things which separate one person from another. And that's, of course, just a way of enforcing a certain conception of equality on political decisions. But for the moment, I think it's better not to leave behind the myth, because the myth has itself great power. Now, the question is, what would people in this situation agree with? And that's the second question, namely, the second topic, namely, what conclusions does this method yield? These are two, and Rawls calls them the two principles of justice. They are principles, I should say, for a society with a certain measure of economic development, so that there's enough to feed everyone. Once you reach that point, says Rawls, people in the original position, as he calls this strange situation, would agree on the following two principles. First, everyone shall have, to the greatest degree possible, the basic liberties, which Rawls enumerates. These basic liberties are the political, the conventional political liberties, liberty to vote, liberty to speak on political matters, freedom of conscience. They also include freedom to hold personal property, to be protected in your person, not to be arrested suddenly and without due cause, and so the conventional, what you might call liberal liberties, are protected in this way. Secondly, the second principle of justice, no inequality in society, in distribution, no difference in wealth, is to be tolerated, unless that difference works for the benefit of the worst-off group in the society. It's a very dramatic principle, the second principle. It means that if you could change society by making it overall poorer, so the middle class, for instance, was worked substantially worse off, you should do so, if the result of that is to benefit the lowest-off group in the society. So you have two principles. The first is the principle that says there are certain liberties you must be protected. The second is the rather more egalitarian principle that says, look to the situation of the worst-off group. Every change in the social structure should benefit that group. The two principles are related through what Rawls calls the principle of priority. He calls it a lexicographic ordering, and says that the first principle dominates over the second. What that means is that even if, for example, it would benefit the worst-off group in the society to abridge political liberties, take away rights of free speech, even if that would benefit the worst-off groups in society, you must not do it. Only when liberty has been protected to the full are you entitled to consider the economic questions raised by the second principle. When you do come to those economic considerations, you must benefit the worst-off class, but you can't do that until everyone's liberties is sufficiently protected. Fíjense que este es un punto muy, muy delicado. Vamos a fingir que todos somos iguales sin perder nuestros derechos básicos constitucionales, todas nuestras garantías, y que la estructura jurídica o la estructura legal normativa resuelva en esas condiciones de que todos estamos en condiciones iguales. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos de la realidad económica, hay quien diría que la igualdad se da cuando dañamos esos principios liberales, nuestros derechos propios, como decir, vas a perder tus prerrogativas para atarle igualdad a todos los demás. Pero diría John Rawls y Ronald Wolfing aquí lo explica. Pero obviamente eso sería un igualitarismo que dañaría a toda la sociedad. Sin embargo, de alguna forma, los individuos que se han beneficiado con las condiciones de la nación y en la igualdad podrían, conservando sus derechos y sus privilegios, mejorar la calidad de los demás. ¿Es posible que se caracteriza la orden? ¿Es posible que se caracteriza la comprensión? El tema, principalmente, es sobre esas ideas de John Rawls. Parecería que está a favor de liberalismo en el sentido de conservar efectivamente los derechos de todos y cada uno. Y por el otro lado, está proponiendo que que finjamos que no tenemos nada cada uno de nosotros y que de algún modo beneficiemos de esa condición económica. Entonces, parecería que en partes de derechas y en partes de izquierda. Ahora, vamos a ver qué dice la gente de la derecha y la gente de la izquierda, según Ronald Wolfing, sobre la idea de la teoría de la justicia de John Rawls. La crítica de la derecha dice que es absurdo que deberíamos ser rechazados por preocupación por el grupo de los peores. Hay valores más importante, por ejemplo, cultural valores que es importante para perpetuar incluso si maldistribución o inequitable distribución es el resultado. La crítica de la izquierda es más compleja. La crítica de la izquierda es, primero de los principales que he ofrecido y dice Rawls que dice que cuando libertad y further equality conflicto, libertad es preferible. de igualdad, incluso si todos los que se han pecado en la distribución de Arras. Eso me parece que es masochista, pero es helped por algunos serios. No, es es, sí, que se argumentan que la envía o la resentencia es, de hecho, es una cosa divisa, que la desigualdad de la self-respect, la desigualdad de la self-respect que viene de ver a otros mejor en una estructura social, es una influencia maligna en la personalidad. Es malo de pensar que pueden ser mejor, si son materialmente mejor, pero otras personas son mejor. Sí, es una visión que es muy fuerte, y diría que de todos los críticos de Arras, lo más fiercamente contestado, es esta, que semejante, que la desigualdad de su nariz, a pesar de su profesión. Fíjense que esto es muy interesante, porque Rawls dice, conservamos los derechos de todos, y suprimamos algunos cuando hay que darle un beneficio a la mayoría, pero, a la mayoría más desfavorecida, pero sin que esto quiera decir que va a haber un detrimento. Y una izquierda muy radical, diría, no, 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 incluso a pesar de que pierda, pero es una condición de igualdad. Entonces, en este sentido, es una izquierda muy radical de la que habla John Rawls, y la cual, digo, John Rawls, y John Rawls tampoco estaría de acuerdo con esa izquierda extrema, porque parecería que caemos en una especie de socialismo o comunismo radical. Entonces, la teoría de la justicia de un, fíjense, mientras que para Nozzi, que es déjame libre del mercado y la libre oportunidad, para John Rawls en esta visión de socialdemocracia es que los ricos puedan seguir siendo ricos, la gente pueda seguir produciendo dinero, tratar de mantener estas condiciones de igualdad social en cuanto a la ley, en cuanto a que la gente pobre no sabe que es pobre, los ricos no saben que son ricos, y no hay beneficios específicos, sino que la estructura de la ley sigue sigue operando. Pero tratar de hacer atenuantes en favor de algunos grupos menos pobrecidos económicamente. Ahora, esto, fíjense que es muy interesante, porque también nos dejaría ver que México, en este momento histórico, no establece una visión de izquierda igualitaria radical como ocurriría en Corea del Norte, en China o en la Unión Soviética, la Unión Soviética, donde todos tendrían, o en Cuba, donde todos estamos iguales, en Venezuela. En todo caso, se conservan estos derechos y estas prerrogativas particulares. Y, de alguna manera, tratemos de compensar estas formas de desigualdad económica, aunque legalmente la estructura está gobernando. Obviamente a la izquierda eso le suena muy raro, pero hoy en día en México parece que estamos viviendo en estas condiciones. Tenemos una izquierda que no es tan radical como igualitaria, y, de hecho, parecería que siguen algunas políticas de protección de libre mercado permitiendo el desarrollo de riquezas, pero tratando de mejorar las condiciones de los grupos desfavorecidos. En ese sentido, parecería que es un gobierno muy al tipo de John Rawls, un gobierno socialdemócrata. Claro que no lo pueden decir tan en ese sentido, porque dirán que efectivamente no son socialdemócratas. Yo no he escuchado al presidente Morena explicar que precisamente Morena sea un partido socialdemócrata, como sí lo es el movimiento ciudadano. Ahora bien, vamos a ver qué dice, por el otro lado, Ronald Working, sobre Robert Nozick, que es la antítesis de John Rawls en ese sentido de liberalismo extremo. Pero antes de irnos con Robert Nozick, comentarios hasta aquí de John Rawls. ¿Alguien quisiera comentarlo? ¿Alguien ha leído aquí a John Rawls y una teoría de la justicia? ¿Alguien ha leído aquí a John Rawls y una teoría de la justicia? No, este, pues no sé, alguien quisiera comentar algo sobre lo que haya leído John Rawls, ¿no? Bueno, pues ya tenemos algo como para el fin de semana irnos a comprar algo y buscar. Desafortunadamente no le he leído, dice Jorge Rodrigo Mendoza. Qué lástima, pero ya tienes un buen pretexto para ir a buscar a John Rawls, al Fondo de Cultura Económica, leer el libro y platicar sobre esto. Pues yo nada más conozco ese libro que está en Fondo de Cultura Económica. Creo que es donde está una teoría de la justicia. A ver, vamos a ver rápidamente aquí. La teoría de la justicia de John Rawls. Además está aquí en PDF. A ver, vamos a ver. Bueno, hay reseñas del libro. Aquí debe estar, miren. Ah, miren, hay una edición. A ver, se las comparto. Hay una edición de este libro en GEDISA. En esta edición de GEDISA. Que es una muy, muy buena editorial, ¿no? En Gandhi está en 720 pesos. Además, precisamente el libro más barato del mundo. Pero yo lo que conozco es este del Fondo de Cultura Económica. Que aquí está en 229 pesos. A lo mejor la traducción es mucho más generosa en GEDISA. Es una traducción española. Esta es una traducción... ...que se hace... ...por parte del Fondo de Cultura Económica. Ahí lo tienen. Es un libro no muy delgado. La verdad es que no lo es. Déjeme ver si hay alguna editorial. La verdad es que no lo estábamos por acá. Ah, bueno. Y hay algunos videos de YouTube. Teoría de la Justicia de John Rawls. Teoría de la Justicia de Rawls. John Rawls. No teoría de la Justicia. Pues algunos... Algunas para estudiantes que han hecho resúmenes... ...para alguna clase. Bueno. Ahora vamos a ver a Robert Nozick. Ah, mire aquí Fabián. Fabián Caloca nos hizo favor de... Ah, mire ya. Para los que no quieran gastar... Ya tienen aquí el libro. John Rawls. No teo de la Justicia. Está en PDF. A ver. Sí, efectivamente. Bueno. Nos acaban de compartir aquí el link. Ahí está. Ahí está el libro que nos acaban de compartir. Y efectivamente están las... las 537 páginas. La primera edición aquí dice en 1971. Es lo que me tiene inglés. La en 79 en español. La segunda en 95, que fue la que yo conocí. Y de este libro está la sexta reimpresión. Bueno. Ahí está la obra de John Rawls. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Ahora. ¿Cuál es la opinión y cómo el mismo Ronald Working? Me parece que son muy didácticos estos videos de Ronald Working. Los vi. Busqué la forma de presentar las traducciones. Perdónenme ustedes. Vamos a ver qué dice Ronald Working sobre la postura de John Rawls. O sea, a mí me parece que es muy bonito este material. Porque es el mismo Ronald Working, que a mí me parece que está más conectado con John Rawls que con Robert Nozick. Pero tiene una perspectiva muy clara de las posturas de los autores. No las comparte, pero entiende muy bien los problemas. Bueno, vamos a ver qué dice de libertarismo de Robert Nozick. I'd like to move on now for Rawls to the other important part of your own, namely Anarchy, State, and Utopia by Robert Nozick. I wouldn't ask you to do a game such like this discussed Rawls, but I think it's not so important to do so as it hasn't been quite so influential. But could you do, as it were, do more briefly what you've just done for Rawls? I'll try. Nozick starts his argument with remarkable proposition, remarkable simplicity. Individuals have rights, he says, and there are some things that cannot be done to them without violating their rights. Well, that's an unexceptional statement. Of course that's so. Then we find out what these rights are. And it turns out that the Nozickian rights have this force, that it is wrong either to injure a person, or take away his property for any reason, except with his consent, unless to do so is necessary to protect someone else's rights to his property or his person. Now, this means, this is very, very strong. Indeed, it's so strong that one might ask, is it possible to have a state at all that respects that principle? And surprisingly, the first, third, and the most densely argued part of Nozick's book is presented as a defense of the state itself against the anarchist. The royal, sorry, Nozick obviously takes this as no mean question. And obviously it isn't. After all, if you take my property away from me, then you have violated my rights. I have a right to take it back. But a state claims a monopoly of the power to use force. The state claims the right to stop me from taking back my property against you. I've got to go to the police and ask them to do it. It prevents you from taking the law into your own hands. Yes. As every state must. Yes, but what it's done is to violate my right because it stopped me from doing something which I have every right, according to Nozick, to do, namely to protect my own property, which were wrongly taken from me. Nevertheless, Nozick agrees that if everyone did take the law into his own hands, that the anarchist of the question is, what's wrong with anarchist? And his argument here is very elaborate. It may or may not work. There's a considerable doubt about it. But in any event, the upshot of the argument is that there can be a state. There can be what Nozick calls a night watchman state, which means a state that exists simply to protect property and persons, punish people on behalf of other people. The question then arises, can the state do any more than that? After all, modern states do a lot more than that. They tax you and me and use the money they get to tax it to help other people to do things in the common interest. Nozick gives that question a very firm answer. No, the state may not do anything except act as a night watchman. It may not tax, for example, for any purpose other than supporting the place. There are no doubt a lot of people listening who would feel some sympathy with that view. And Nozick has been rather popular in certain political circles for at least this part of his views. Now, what argument could he give for this defense of what he calls the minimal or night watchman state? Well, his argument is this, in large part. His argument is typically ingenious and complex. But I think the main thrust of it comes to this. He asks us to distinguish between two kinds of theories about what he calls justice in distribution. We each have certain things in society which we own. And the question is, is that distribution just? Now, says Nozick, one theory is what he calls a historical theory. And that says this. The present holdings are just what you own, you justly own, provided people gave it to you voluntarily, either as a gift or in return for what you did for them. If, however, it was taken away from anyone else, by taxation, for example, and then given to you, the holdings is not just. This, of course, makes holdings. This, of course, would tolerate the most inequitable distribution you can imagine. The second kind of theory, says Nozick, of justice, doesn't appeal just to history as his does, who gave who to what, but rather offers some general pattern and says, let us look at how the thing ended up. The simplest form of a patterned theory, as Nozick calls them, is an egalitarian theory. Unless things ended up equal, it's wrong, even if it was all done voluntarily. Now, Nozick says only a patterned theory could oppose his view of the limited power of the state, because if the state is going to intervene to take money away from something to give it to others, it must be in pursuit of a pattern. Nozick, therefore, wishes to argue that any patterned theory is intolerable. And his argument goes like this. He says, suppose you could collect all the holdings, everyone's sweep up everyone's wealth, and distribute it all according to your favorite pattern. Suppose you're an egalitarian, you distribute the same amount to everyone. Now, you turn your back, and people are going to begin trading with one another. Suppose, he says, he uses here the name of a very famous American basketball player called Will Chamberlain. He says, suppose Will Chamberlain plays basketball extremely well, which he does, and people wish to pay money. He doesn't wish to play basketball, but people give him money asking to play basketball. He's going to end up with more money than anybody else. In order to stop that, you are going to have to interfere with liberty to a constant degree. To stop these transactions, not people from doing what they wish to do, you're going to have to have a dictatorship. You will not preserve a pattern of justice, if that's what you want, without the most serious inroads on people's freedom. Therefore, you can't have a pattern of justice. Therefore, the only tolerable state is his state, namely the night watchman of minimal state. La visión de justicia de Nozick, todavía mucho más radical, es yo tengo derechos. Y aunque hubiera estas condiciones de igualdad, o esta visión de igualitarista, la que todos tuvieran exactamente lo mismo, Nozick asume que no existe este velo de conservemos toda nuestra idea de que no somos distintos, sino que Nozick muestra que aunque todo el mundo estuviera igual, luego, ya después de que terminaste de hacer esta repartición, pues todo el mundo empezaría una operación de libre comercio. Piensen ustedes, que la revolución mexicana logró dar tierra y libertad, ¿no? Y los mexicanos, los campesinos mexicanos tienen sus ejidos, pero llega un momento en el que la cantidad de ejidos es insuficiente, porque pues las familias crecen. La realidad social es que algunos prefieren no tener un ejido, sino mandar a sus hijos, o él se estudia a otra parte, o tiene otras oportunidades laborales. En ese sentido, propiamente, en ese sentido, es que veo un mosquito aquí, me pone inquieto. En ese sentido, precisamente Nozick lo que propone es que, por más igualitarismo y justicia que quisiera ser, la justicia misma encuentra sus caminos en la parte libertaria. Bien, ahora, ya para no estar tanto tiempo con Robert Nozick, John Rawls, y también Ronald Washington. Quiero explicarles que, precisamente, el sistema que operó durante más de 40 años, que fue desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 1970, cuando aparece John Rawls y Robert Nozick, el sistema económico predominaba con las ideas de John Maynard Keynes, quien había escrito este texto que se llamaba La teoría general, en la que hablaba sobre el control del mercado, lo que les decía, el Estado determina cuánto puedes ganar, cuál es el sueldo máximo, y cuánto puedes gastar de cada producto. Pero, en los años 40, Fredrick von Hayek, que incluso fue contratado por la Escuela de Chicago, por la Universidad de Chicago, donde se funda la Escuela de Chicago, que va a ser esta línea de desarrollo de no control del mercado. Las ideas de la Escuela de Chicago nacen con la idea de la teoría económica de la Escuela Austriaca de Economía, precisamente, que las cosas no tienen un valor en sí mismos, sino que dependen del libre mercado, y que la gente se desarrolla mejor en una condición del libre mercado. Frédéric von Hayek, cuando, si ustedes ven, platicamos sobre los dos libros de John Rawls y el de Frédéric von Hayek, que serán a la par sobre el liberalismo político, cuando aparece, en el caso del liberalismo político, el libro de Hayek, están de acuerdo en permitir este desarrollo económico independientemente de las formas de creencia. Pero aquí Buchanan, que es otro gran economista y teórico de la economía, de la política y de las elecciones, y en la teoría de juegos en las elecciones, Buchanan pregunta a Frédéric von Hayek qué piensa que le pasó a John Rawls en la cabeza cuando saca su teoría, una teoría de la justicia. Parecería que no cuadra con el pensamiento de una visión liberal o de un liberalismo político como el que proponían los dos en un momento. I believe it's the preface to the second volume of your Law, Legislation, and Liberty. You say, the mirage of social justice, you say that it's just one sentence. You say that you think that you're attempting to do the same thing essentially that John Rawls has tried to do in his theory of justice. People have queried me about that statement in your book. Well, I perhaps go a little too far in this. I was trying to remind Rawls himself of something he has said in one of his early articles which I think doesn't recur in his book. That the conception of correcting the distribution according to the principle of social justice was unachievable and therefore he wanted to confine himself to inventing general rules which have that effect. Now, if he was not prepared to defend social or distributive justice, I thought I could pretend to agree with him. But studying his book further, my feeling is he doesn't really stick to what he had announced first and that there is so much egalitarianism really underlying this argument that he is driven to much more intervention than he his original conception of it justifies. I think that much in what you say I think there's a lot of ambiguity in the first article were much more clear. but now in your notion this mirage of social justice is your idea that when we try to achieve social justice unquote we're likely to do more harm than good or is it somehow that the objective itself is not worth proposing or thinking it's undefined people don't know what they mean when they talk about social justice there are particular situations in mind and hope that if they demand social justice someone would care for all people who are in need or something of that kind but the phrase social justice has no meaning because no two people can agree on what it really means and I believe as I say in the preface I'd written quite a different chapter on the subject trying that's impractical in one particular case after another until I discovered that the phrase had no content that people didn't really know what the men paid and the appeal to the word justice was just because it was a very effective and appealing word but justice is essentially an attribute of individual human action and a state of affairs as such cannot be just and unjust so it's in the last resort and logical and never it's not that I'm against it that I say it has no meaning aquí Freddy von Hayek piensa que la idea de John Rawls sobre este este velo en el que fijamos que todos somos iguales pues es una visión igualitaria que en realidad en la práctica no se da porque como veremos más adelante en realidad no puede darse una condición de igualdad práctica económica aunque legalmente si la haya económicamente no pueda haberla y aquí me gustaría hacer esta precisión dice dice Hayek y aquí sigue muy de cerca Hannah Arendt Hannah Arendt va muy de la mano con esta idea ¿qué tanto sabemos sobre el comportamiento social? ¿qué tanto sabemos sobre el comportamiento social? Hay alguien que pueda decir cómo se va a comportar la economía hay alguien que diga qué va a preferir la gente el día de mañana no sé si usted lo sepa pero por ejemplo los boletos de Bad Bunny en el estadio Azteca están totalmente agotados y se gastó una millonada para muchos de ellos en este en este concierto pero mejor el día de mañana con el día de mañana en estos días vendrá un grupo que fue muy famoso los noventas que fue Guns and Roses claro Guns and Roses en los años noventas hubiera costado una millonada pero hoy en día no es tan caro ir a ver a Guns and Roses pero si es mucho más caro ir a ver a Bad Bunny nadie sabe qué va a valer más hoy o mañana nadie lo sabe porque podemos ver tendencias todo el mundo dice si puede ver cuál es la tendencia del mercado pero la tendencia siempre es a pasado nunca es a futuro podemos ver cómo se ha comportado el pasado dicen bueno es que por las tendencias podemos ir viendo qué va a ocurrir en el futuro bueno está comprobado que eso no funciona porque hemos visto que la tendencia era que el PRI ganara o que el PAN ganara y Morena se quedara abajo y de pronto en las elecciones de 2018 vemos que la tendencia fue que Morena ganó y quedó históricamente rezagado el PRI y el PAN y el PERO es decir si la historia estuviera escrita por las tendencias que se llevan en el pasado pues la historia podría ser predecible pero no lo es y esto precisamente lo dice Hannah Arendt porque hay una infinidad de variables que pueden hacer que el futuro no sea igual que el pasado y esto dice Hayek por eso la economía funciona de una manera distinta a una ideología política o un pensamiento político porque la economía depende del libre mercado y las circunstancias y condiciones particulares no tiene que ver con una ideología de partido o un movimiento ideológico o sociocultural en todo caso los partidos políticos tienen líneas pero pueden decir no y es que esto es lo mejor o esto es lo peor pero no pueden predecir cómo se va a comportar porque nadie puede ver el futuro porque hay muchas variables esto que dice Hannah Arendt también lo dice Friedrich O'Haye y en la realidad lo que genera riqueza es esta condición de libre mercado por lo tanto no puede haber una ideología de justicia que establezca el desarrollo del mercado al igual que la justicia la justicia funciona en un canal distinto al de libre mercado una persona puede ganar mucho más dinero pero no necesariamente quiere decir que eso sea justo justo es que tenemos tanto para nosotros como para nosotros nuestros principios de derechos básicos todos los tenemos tenemos esas condiciones de igualdad y en los asuntos jurídicos la estructura del derecho debe regirnos por encima de las creencias particulares que cada uno de nosotros tenga esa sería la justicia de Rawls y de Nozick no violar nuestros elementos fundamentales aunque en la realidad no haya la económica que es lo que voy a ilustrar esto que acabo de decir con Han Arendt y luego voy a ir con Friedrich von Hayek porque Friedrich von Hayek va a resolver eso de esta manera el libre mercado tiene que funcionar porque es lo único que genera por lo menos hasta ahora es como lo hemos visto y la moralidad que pudiera haber no va a ir necesariamente de la mano con el desarrollo económico entonces no porque una persona sea buena va a tener que ganar va a poder ganar más dinero son dos cosas distintas no porque alguien pague sus impuestos sea ordenado sea disciplinado va a ganar más dinero porque el desarrollo económico va en una línea y por el otro lado va al desarrollo moral y ideológico de la vida de la gente entonces una justicia no va con la otra son justicias distintas y si queremos someter una condición de igualdad condiciones igualitarias esto no permite el desarrollo económico y es solamente una condición de igualdad en idea pero en la práctica sería muy justo para todos entonces como eran el dilema justicia desarrollo económico van muy de la parte que es lo que dice Freddy von Hayek y me parece que aquí está un poco el desarrollo de lo que habría que inferir que hubiera venido después para John Rawls si hay un libre mercado que los que más ganan no por obligación sino por un deseo altruista ayuden a los menos favorecidos tal vez el Estado podría establecer extensiones de impuestos si hay apoyos económicos a ONGs o a grupos de apoyo a sectores sociales más perjudicados esto un poco lo pensó Peña Nieto lo pensó y lo pensó Zedillo el gobierno de Fox y Calderón existía esto hoy en día no hoy en día las extensiones de impuestos para grandes ricos está un poco restringido porque ahora el dinero entra al Estado y el Estado reparte pero las aportaciones que hace el Estado tampoco son tan jugosas o tan buenas como para grupos o focalizaciones de apoyo por ejemplo medicamentos de niños con cáncer tratamientos de niños quemados en fin una serie de cosas lo que dice Hayek es que esa justicia social tendría que ser un caso de altruismo de la gente y de algún modo esta idea es la misma idea de Deng Xiaoping quien después de Deng Xiaoping dijo seamos ricos pues seamos comunistas pero seamos comunistas ricos porque ser comunista pobre es muy triste y claro encumbra a un sector mínimo de la población que es el que más potencializa la economía y hace una derrama económica hacia abajo en el caso de México siguiendo un modelo como el chino tendríamos que tener un gran nivel y que la gente de una manera altruista hiciera derramas económicas hacia abajo pero cuando el Estado quiere mantener una posición de condición de igualitarismo en realidad está ahogando el desarrollo económico vamos a ver estas ilustraciones que les he comentado tanto en Han Arendt como en y y es muy práctica. Y es muy práctica. Y es muy práctica. Y es muy práctica. Y vean por qué esta idea. Y es muy práctica. No pueden estar coordinados con un proceso de desarrollo económico. Y esto no quiere decir que el liberalismo económico sea inmoral. Más bien, habría que explicar, bueno, es amoral, no tiene nada que ver con la moralidad. Y es muy práctica. ¿Por qué? ¿Por qué es eso el único posible mecanismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? No. ¿Por qué? No. 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 la justicia en reglas y normas aunque socialmente no sé de esta condición de igualdad porque la justicia tampoco es una cuestión de igualdad la justicia es un tema de proporción no de igualdad esto es importante la justicia es un tema de proporción no de igualdad y que haya proporcionalidad en las partes pero no se me dice que sean iguales y pensar en parámetros económicos condiciones de justicia abstracta esto sería un error porque precisamente cuando la ley rige la economía la economía se ahoga que fue lo que pasó con toda la política que inicia en cambio en el libre mercado tenemos una gran economía operando y podemos tener esta teoría de la justicia de roles en abstracto y en todo caso buscar estas formas de apoyo altruista de los más ricos hacia los más pobres esta idea de rol sin music aunque parezca extraña es una idea que hemos visto ya en algunos autores pero además en algunos sistemas políticos de shopping decía seamos comunistas pero no pobres sino rico ser comunista pobre no es buena idea pero ser un comunista rico si entonces mantengamos la ideología pero hablamos sin libre mercado entonces china tiene un libre mercado pero por el otro lado mantiene una ideología de partido de igualdad de condiciones no combina una cosa con la otra dirán hay que contradictor los chinos no lo que pasa que han aprendido de hayek y de estas condiciones rocianas que podemos ser rocianos se pueden seguir a john rolls en una igualdad de partido de ideología de moralidad pero precisamente para que esa condición de igualdad hay que generar el capital que manejará se manejará por una vía distinta y este señor que ven ustedes aquí me parece que también trata de presentar esta idea tal vez con menos claridad pero de algún modo y sigue esta distinción entre lo que es político y lo que es económico lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría que represente a todos los mexicanos una elección de primer orden me parece ser que esta es la única forma de existir económica que se puede crear aquí carlos monsiváis explica que la izquierda como un proyecto ideológico político no puede sobrevivir si no es dentro del mismo neoliberalismo económico entonces debe buscar esas otras vías de justicia igualdad que serán el campo de lo teórico y no tanto de lo económico esta es una de las últimas entrevistas que le hizo a carlos monsiva es sumamente interesante cómo analizas todo el discurso de la izquierda latinoamericana frente a este avasallamiento neoliberal ha sido un fracaso la izquierda latinoamericano ha sido un fracaso la izquierda latinoamericana terriblemente se ha apegado a fórmulas nacionalistas de hace 70 o 80 años que nada que nada explican aunque adviertan palabras infinitamente no se ha repuesto de saber que ya no tiene ideal socialista a mano y creo que para siempre la tarea de la izquierda es gobernar desde la protesta mientras otros gobiernan desde el enriquecimiento de su clase y esto es muy muy nefasto si voy a la izquierda mexicana se ha deshilachado por no entender un proceso de modernidad que incluía la aceptación de muchos de los que consideraban prohibido nefando imperialista no modificaron su idea del imperialismo y dejaron que los debatara el neoliberalismo ¿cómo analizo? ¿cuál es entonces la alternativa de una posible izquierda ideológica igualitaria demócrata social? ¿no hay una salida creativa a esta asimilación? ¿una posibilidad? ¿cuál sería ese camino? el problema es que no hay alternativas económicas alternativas culturales sí y por eso creo que la movilidad cultural en este momento es la movilidad social posible la mayor parte de los jóvenes que están leyendo y están yendo a ver películas de algún modo de vanguardia o están relacionados con el rock que les importa etcétera están teniendo una movilidad social a través de ello que jamás tendrían por su nivel de ingresos o el nivel de ingresos de su familia creo que el problema es que no hay alternativas económicas y que América Latina está siendo en ese sentido desahuciada por los poderes financieros esta idea de dichoso aquel que va a ser explotado porque por lo menos tendrá empleo si cunde ahora dígame el cambio en la situación es lógico en este fin es bueno mire usted el hecho esencial es como dijimos en un caso del socialismo autoritario y consecuencia de la ideología que es pero no podemos olvidar que socializa lo mismo en el programa marxista que en las otras hoy una reacción frente a las limitaciones espirituales e intelectuales del liberalismo el liberalismo que es una doctrina crítica pero quizá es pobre espiritualmente no afirma nada de eso por eso dejamos siempre ciertos vacíos de las alas y frente a esto también los horrores del desarrollo capitalista según la reacción de un correntino frente a las injusticias del desarrollo capitalista bueno una cuestión de tiempo ya no tenemos todo el final pero creo que valdría la pena hacer un par de observaciones para volver la idea roe 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 nos dan teorías de la justicia en un momento histórico en el que se colapsa se va a colapsar la izquierda pero también la derecha donde los liberales capitalistas están colapsando y como dice Octavio Paz es porque no hay tal vez una moralidad en el liberalismo pero también la economía es necesaria operativamente este liberalismo ha permitido vacunas este liberalismo ha permitido desarrollo económico ha permitido estándar de vida mucho más altos que los que cualquiera de nosotros experimentó hace 30 40 años pero por el otro lado las condiciones no son iguales hay algunos que dicen que es un mito la idea del del el descamisado que llega a ser empresario hay historias de éxito yo he visto muchas historias de éxito de gente descamisada gente que viene de abajo y llega a dos niveles no es la mayoría tal vez de la población es cierto pero también vemos que el desarrollo económico es una realidad no va con la moralidad y una justicia económica no es igual que una justicia ideológica o una justicia política diría Max Weber o sea religiosa moral filosófica pero precisamente yo creo que aquí está la parte importante del pensamiento crítico de Rawls y Nozick nos llevan a ver de una manera más sistemática y organizada esta polémica que sin duda alguna es uno de los grandes temas de nuestro tiempo y como diría Octavio Paz haría falta una nueva generación de pensadores críticos que hicieran una propuesta nueva de lo que es la justicia tanto en la economía como en la ideología en fin me quedan escasos dos minutos alguna persona que quiera hacer algún último comentario antes de que nos vayamos alguna pregunta no sé que no es un tema muy fácil he tratado de ilustrarlo con videos la verdad es que me llevó tiempo encontrar videos que fueran explicativos y sobre todo esos videos buscar los fragmentos más ilustrativos como verán es un tema que nos da como para dos o tres sesiones más pero solamente se trata de dar este esbozo les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo espero que haya sido de su interés y nos vemos en algún otro momento en alguna otra sesión que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto